Radio 13 Noticias presenta el reportaje con Rogelio López En este momento nos encontramos en el circo, un mundo de colorido, de magia, de luces ¿Pero realmente será solamente para los niños? No, también los papás de los niños vienen, se divierten y recuerdan su infancia, sus vivencias ¿Quieres saber cómo se hace este mundo de magia? Ven, acompáñame El circo nos contagia de alegría y de algo más, de magia, de ilusión, nos transporta a lugares o situaciones fantásticas, al ver actos de malabarismo, al ver actos de magia, los payasos, las luces, las risas, los efectos, la música y más Veamos un fragmento ¡Gracias! 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 Muchas veces nos hemos preguntado ¿Cómo es que se logra esa magia? ¿Qué es lo que se hace para lograr en realidad lo que sería imposible? Para conocer un poco de este mundo mágico, decidimos venir a uno de los circos con mayor historia en México, echemos un vistazo en el interior del mismo ¡Gracias! 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 Ahora nos encontramos en el área de Camerinos, donde se encuentran las estrellas del circo, los malabaristas, aquellos que en cada suerte tras suerte arriesgan incluso su propia vida para darnos diversión y alegría. ¿Y te la has visto difícil en algún momento de acrobacia? Y sí, ¿no? Si en 29 años haciendo acrobacia no me ha pasado nada, sería una mentira, ¿no? Pero sí, sí me han pasado cosas. Oye, ¿ya has tenido algunas situaciones difíciles? Todavía no, pero ya estoy haciendo. Acá está una de las situaciones difíciles. Ahí podemos ver los rasgos de lo que es el aprendizaje. En el acto de la bicicleta. ¿Y qué hay de aquellos que función tras función regalan sonrisas? Los payasos. ¡Los ofensores! ¿Qué hay de aquellos que llaman a la bicicleta? ¡Los ofensores! ¡Los ofensores! ¡Los ofensores! ¡Los ofensores! ¡Los ofensores! ¡Los ofensores! Y sin verme, mi alejandrío, mi potrío, mi marranillo, cánteles una canción mismo a este público bonito, esa se llama El Silencio. Sin ellos, una función de circo no estaría completa. Aquellos hombres y mujeres de estatura pequeña, mediana, grande, regordetes, flacos, torpes o listos, no importa sus características físicas, si en su rostro pintado de blanco se dibuja una sonrisa que en conjunto con sus zapatos grandes y el clásico pantalón o falda de colores vivos nos llevan a morir, sí, a morir de risa, y a veces nos hacen llorar, pero de felicidad. Hablemos ahora de aquellos seres que le dan vida al circo, los hermosos animales que requieren cuidados especiales y un entrenamiento constante por parte de sus domadores. Ellos los tratan con paciencia para lograr hacer una buena mancuerna y un excelente show. Pues prácticamente es todo el día con ellos, estar ensayando y todo eso, como unos 20 días logré agarrar el acto. ¿Y cuánto tiempo tienes que entrenar con ellos para hacer esto? Diario se caminan una hora y todo eso para que estiren sus pies y todo eso, pero pues ellos ya saben su rutina, o sea, no tienen que entrenar nada. Pues van a poder apreciar un acto como ninguno, van a ver cosas increíbles de estos animalitos que son muy pesados y lo van a ver livianitos ahí dentro de la pista. Pero ¿sabe usted desde cuándo nació el circo en México? Hace 208 años. Desde el año de 1800 el circo en nuestro país ha sido punta de lanza para realizar lo irrealizable. Para que los sueños de niños y de los no tan niños se vuelvan realidad, el circo ha sido parte de una cultura que no tenemos que dejar ir. Bueno, el circo en realidad, hablando del circo en general, está muy devaluado, lo deprecian mucho el circo en general, en general, ¿no? Para nosotros la familia Taide significa un todo, ya que, bueno, como tú bien lo sabes, estamos cumpliendo 120 años este 26 de agosto y es un orgullo para nosotros como mexicanos. Bueno, por ejemplo, como se puede escuchar ahorita la lluvia, ¿no? Digo, el clima es un factor importantísimo, yo creo que los más importantes, si no es que número uno, nos llegan a afectar, así como al cine y también al teatro, un ejemplo. La gente ve un día así feo y no quiere salir. En este tipo de lugares, durante dos horas podemos ver las cosas más impactantes y olvidarnos de problemas, angustias y dar vuelo a nuestra imaginación. Permitámonos sentir emoción, compartamos este espacio de niños y con otros como yo, ya no tan niños. Preparémonos para recibir una sonrisa y contagiar a otros con aquella risa marcada en nuestro rostro. Una sonrisa, no solo provocada por el payaso, el malabarista o el simpático animalito, sino contagiada por la risa inocente y feliz de los niños que disfrutan como nosotros ayer, el mágico mundo del circo. Hemos salido con una sonrisa en la cara, hemos sido contagiados por aquellas risas de los niños y también por los papás de los niños que han venido a despejarse de aquellos problemas que tienen en el exterior. Ni modo, tenemos que volver al mundo real. Radio 13 Noticias, Rogelio López.